Con ustedes, El Paso del Delincuente El Paso del Delincuente Ahorita vienen los delincuentes, se llevan el parlante, ¿con quién trabajamos? Pero es música nomás, pues No, 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 la gente va a pensar que esto es parrillada, chichería, que miércoles Ya, discúlpate Vamos a otra música Ya, pues ya, todo te molesta Sí, responde, El Paso del Delincuente Ya, 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 otra música entonces La suelta Uno, dos y tres, que suena y dice así, con mucho cariño A la guan, a la su, nata hoy Un guaynito, ¿a la gente le gusta? No, guayno, no Guayno, pon Vamos a poner guayno, boboso Listo, señoras y señores Bien, vamos Guau No, eso no, otro vamos a poner Yo no te he dicho guaylas Otro, otro no Va Uno, dos y tres, este se llama cachorro Suéltalo Uno, dos y tres Siéntense, monstruas Yo, 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 caballero ¿Cómo va a estar haciendo la guagua, monstrua? Gallantino, ma, prensa Gallantino La voz, ¿qué tienes? Tú has dicho guayno, peñero ¿Ves? Mira, un guantino ha venido Viste, mira, una llama vieja ha llegado Guayno, guayno Tú más bien, ya, control este No, no, hay que trabajar Ya, hay que hacer el otro tomito, ¿me entiendes? El otro tomito Ayer se está insultando la guagua, monstruo, monstruo Amigo, no te ríen, pero se entera ¿Qué cosa es reír, reír? Vamos a pasle al carajo, o hija, siquiera Un ratito, déjame Dejame, déjame, mía Amigo, buenas tardes Bajen la voz, por favor Estamos trabajando, ¿sí? Está insultando la guagua, monstruo, monstruo Hace para esto ¿Cómo va los derechos del niño? Dice bien claro Hay que amar, querer a las guaguas Monstruo, monstruo Ya, disculpe Ese más tiene cara de monstruo Cálmate, respira Tranquilo Federico, tranquilo Yo hablo Amigo, contigo voy a hablar Papi, estoy trabajando Si a mi amigo se le ha escapado algo que no le agrada Mi disculpa, pero Ya, ya, gracias Ya, ya amigo, ya Pero acá no hay chacra, sigan caminando su chacra Papi, quiero reírme yo A mi me gusta el cómico No, no, no Vamos a la reguñón Tenemos que hablar con su cacao Amigos, ¿por qué no arreglan sus problemas afuera? No se están interrumpiendo, por favor Amigo, amigo, mira Yo no estoy faltando le respeto a tu papá ¿Ya? Por favor A mi amigo yo lo estoy calmando ¿Ya? Por favor, amigo Ya estoy hablando tan bonito, ya, gracias No, señor, es que estábamos pasando acá, papá En Cali Nosotros bebemos cirro, papá Ya ¿Han venido a reírse? No, no, estábamos pasando nomás Pasadeta nomás, estábamos Ya Hemos visto harta gente Ya Y nos hemos acercado A ver qué huevada están haciendo Por eso acá Amigo, por favor No, huevada, no Acá somos cómicos No se preocupe Vamos a comprar su ronto, papá No, 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 amigo Usted dice turrón, no ronto Ya, turrón, turrón Ya, a mí Ya, a mí Calma, teo Calma, teo Calma, teo Solo están hablando Hablando Ya, cálce ¿Qué cosa va a botar a hacer? Calma ¿No ves? Ya, ve, teo ¿Qué estoy diciendo? ¿No ves que tiene pico? Parece que ese tío Ha matado carcacha, huevón ¿No ves? Pico, Dini Ha matado carcacha Que no se puede ver No te metas conmigo Ahora intentamos crecer Ya, calma Entonces yo Oh, pienso No te vas a rebajar Esta gente A ti Ya, calma Ya, cálce Suéltima a gritar La boca se ha hecho Para hablar Y usted no puede estar Haciendo callar A una persona Que venga Acá de deseta Esta es la zona Y para visitar Sus carros ¡Cállate! Es el viernes La gente está mirando Piensa ya No vengo más No vengo más Siente Mucha carajo Yo hice un teniente Gobernador de mi comunidad Cinco años Redacto Para tu conocimiento ¿Qué interesa? Es algo en miércoles ¿Cuál inano? ¿Cuál inano? ¿Yo soy inano? Inano Mérame bien Mérame bien Éste es tamaño Económico Chico No vengo más No vengo más Lleva tu papá Lleva tu papá Lleva tu papá No, mi premio Esta Mi premio ¡No es tu papá! Ahí va, dálense Ahí va, dálense Nos reteramos O mi mamá Lo había sido Buena gente Hace reír Hace renegada Mi premio Ahí Esto renegó ¿Cómo está abuelito? ¿Cómo está robando su padre? ¡Lárguese! ¡Chule! Tranquilo, no tienes así. ¡Til, pues ya puedes ver esto hoy! Por eso estás aquí envejeciendo rápido. Pero no hay que ser así, pues. Entiende, ¿eh? ¡Veis! ¡Chao, señor! ¡Vaya, escucha! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Sacar en cámara! ¡Lárguese! ¡Señor, te he visto a ti, ¿eh? ¡Te lo disón de esto! ¿A mí? ¡Sí! ¡Tienes tu película, ¿no? ¡Ahora, eso sí! ¡Yo tengo mi película! ¡A ver, pe, de hecho! ¡Vienes, pe! ¡Vienes! ¡Vienes caricere! ¡Vamos! ¡Ya, pe, mijo! ¡No es caricere, pe! ¡Ya! ¡Oye, mira, antes me se va a amargar, ah! ¡Ya, cuidado, hermano! ¡Ya, evita, hermano! ¡Hay que evitar violencia, pe, brother! ¡Ya! ¡Ni la chacra, papá! ¡No se nos tenemos! ¡Ya, pero anda tu chacra, pe, amigo! ¡Estamos trabajando! ¡No estás que metas tu cuchara, pe! Dice que ayer en la noche mi hija, papá Mi hija de 10 años ha dado luz Por eso estamos veniendo Por gente, hermano ¿Y a quién vienes acá? ¿Yo, yo, yo, yo tengo que ver con tu hija? ¡Eso, pe! ¡Eso, pe! ¡Oye, hermano! ¿Qué te pasó? De 10 años todavía, pobrecita, niña, todavía En vez de que estés con tu hija Y cuídale el garpante de su barriga ¡Está mal! ¡Pues este te orgulloso, pe! ¡Ya eres abuelo, pe! ¡Varón, mujer, o guagua! ¿Cómo, varón, mujer? ¿Pues que ha dado luz? Sí, pe, ha dado luz a mi vecina No tenía luz, nada ha pasado ¡No, no, no! ¡A ver, así, ves, si lo haces, pues, vas a agarrar! Amigo Mira ¿Qué pasa, mi herrón? ¡No me coleres, no me coleres! ¡Yo, hermano! ¡Yo estoy hablando, pe! muy rabioso es ese serranito, creo amigo, son animales respetos, no hagan respetos que cosa, carajo, que cosa yo te voy, cuidado nomás, te voy a hacer 69 encima de esto ¿sabes qué? ¿cómo son estos serranotas que te prendes? ya amigo, retírase, si mi amigo de repente les ha mandado malas palabras o algo, mi disculpa retírate hermano, yo te voy a hablar con respeto con educación ya puedes retirarte papá, déjanos trabajar, gracias gracias, gracias claro, yo tengo estudios ya pues amigo se va a ir, así nomás se habla ya, va acá, va acá si quieres saber educarse, no hablas correcto quien sea, así se puede retirar pero por vosotros queremos reír qué gracia señor, me va a hacer reír o me va a hacer reír tranquilo ya, 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 cálmate cálmate no, tú no, no, mi amigo ya, 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 ya escúchame, hay que hacer el otro temita ya nos han desconcentrado ya, 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 ¿por qué nos botas? ah, nosotros los ciudadanos peruanos tenemos derecho de estar en cualquier parte del Perú según desde la constitución política del Perú en el artículo 2, en el inciso 4 todos tenemos derecho a la libertad de expresión ¿qué tal es ahora? ¡cara de puto! ven, acá no sabía que eras cara de puto ven, no sabía pues ¿no me vas a defender o qué vas a defender? ¡no sabía pues! ya, ya, ya me va a poner la foto su campana escúchame hacer el baile también René es controlarte, pues sabe que los serranos también tienen leyes ¿qué leyes vamos a tener? cálmate acá estoy presente acá estoy presente vamos, tenemos que hacer fuerza para ir a ayudar a nuestros hermanos ¡eh! se está borracho la mucha huevada ¿qué pasa, causa? la mucha huevada ¿qué tal es ahora, choquita la granja? mira, tú qué peca, causa ¿te voy a tener miedo? ¿te voy a tener miedo? ¿te voy a tener miedo? te estás dotando de inteligencia, pues ya, 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 cálmate tú, tú, tú no, 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 no Miren lo que me ha roto ¡Suscríbete! 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 ¡Apunta! 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 ¡Buen carácter! ¡Buen carácter! ¡Tú no puedes hacerte respetar! ¡No puedes hacerte respetar toda la vida! ¡Eres así! ¡Buen carácter! ¡Buen carácter! ¡Abrácense! ¡Abrácense! ¡Carajo! ¡Como marido y mujer! ¡Ya! ¡Todo flaco! ¡Tienes premio! ¡Todo tenes castigo! ¡Chopazo teta! ¡Chopazo teta! ¡Chopazo teta! ¡Chopa! ¡Premo aprovecha! ¡Chopa una teta para que crezcas! ¡Chopalas! ¿Qué tal la Israel ahí? ¡Ah! ¡Claracho! ¡buena teta tienes! ¡Sin renegar! ¡Cómo premo! ¡Ya se ac Undense! ¡Su cabeza de ... miércoles! ¡Señores muy buenas tardes! Vamos a hacer esta obrita Papeles habla de tiempo lo vamos a hacer esta obrita Pero ¿sabes qué cosa, hermano lindo? A veces nos duele que cuando paramos de esta manera Mucha gente saca un pie y se retira Pero no hemos venido a faltarte respeto Porque ustedes se merecen un respeto